Se entregó a las autoridades Ambiorix Antonio Veras, acusado de asesinar a un comerciante momentos en que éste se negó a darle un cigarrillo en un colmado de su propiedad ubicado en el sector La Herradura, en Santiago. El implicado aseguró que ultimó a Félix María Tejada, de 48 años, en defensa propia. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué te llevó a ti a matar ese hombre? No, yo fui a defensa propia, yo fui a descalmar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Explícame desde el principio, ¿qué fue? Que me dio un palo, me cayó a palo. ¿Tú lo conocías, eran amigos tuyos? Pues sí, nosotros trabajábamos juntos. ¿A qué hora tú fuiste a comprar ese cigarrillo? Sí, fue como a las... casi las nueve, por ahí. ¿Y qué pasó cuando tú fuiste a comprar ese cigarrillo? Él me cayó a palo una vez. Estaba como yo no sé qué es lo que tenía. ¿Pero ustedes se conocían, tú me dices? Claro, pues sí, frente a frente, viviendo ahí mismo. ¿Por qué no te había entregado a las autoridades? No, pero yo me entregué... yo ni sabía que estaba muerto. ¿Tú no sabías que estaba muerto? No. ¿Cuándo te enteraste que estaba muerto, qué hiciste? Hay que entregar, ¿qué vamos a hacer? A los familiares, ¿qué tú le dices de tu amigo? No, que me arrepiento de hacer esto, porque yo no me quería que sucediera, imagínate. ¿Tú has estado preso anteriormente? No, pues así cosa. ¿Primera vez que ocurre esto? Ya. Los familiares del comerciante desmienten estas declaraciones y, por supuesto, piden justicia.